¡Ecuador! 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 ¡Que hay señores! ¡Arrancado mi público bello! ¡Lunes! ¡Lunes inicio de semana! ¡Gracias papito Dios! ¡Que viva el jugador entero! ¡Ese público televidente! ¡Besos, abrazos! ¡Viva, viva nuestra selección! ¡Señores! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas madrugadas! ¡Muy contentos! ¡Muy felices! ¡Señores! ¡Inicio de semana aquí en tu mejor programa deportivo! ¡El ídolo del astillero! ¡Hola, ídolo lindo! ¡Esto está que quema! ¡Gracias por sus comentarios! ¡Gracias por esos likes! ¡Me gusta! ¡Me divierte! ¡Me encanta de todo! ¡Besos, abrazos! ¡Gracias a todo ese equipo de producción! ¡Y que viva Canal TV Digital! ¡Bueno, muy contentos! ¡Muy feliz porque mañana juegan hasta tricolor! ¡Mañana señores! ¡Vamos papito! ¡Ayúdanos para ganar la Colombia! ¡Señores! ¡Colombia viene con todo! ¡Señores! ¡Colombia viene con todo! ¡Pero, para divertirnos un poquito! ¡Vamos a mandarle a ustedes, mi público! ¡Te lo vienes porque se lo merecen! ¡Y que viva la escuela entera! ¡Un videíto programando la hora! ¿A qué hora va a jugar nuestra selección ecuadoriana? ¡Y mucho más! ¡En 3, en 2, en 1! ¡Dale producción! ¡Ca de casa, plata y cadena! ¡Eso es lo que quiere la moneda era! ¡Ca de casa, plata y cadena! ¡Quiere un regalito para su cartera! ¡Uy! ¡Ay, ya chino lo quiere! ¡Uy! ¡Eso sí que no se quiere! ¡Uy! 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 ¡Señores! ¡Mañana compiten! ¡Mañana! ¡Compiten! ¡Un verso de la rica Zara Choque! ¡Porque va a ser en Barranquilla el partido! ¡Así que ¡Seguen Punta Pila! ¡Prendense Televisor! ¡Con cola canguil! ¡De todo cachito! ¡Bueno señores! ¡Andemano! ¡Gracias por todos sus lindos comentarios! ¡Por siempre estar aquí! ¡Bueno! ¡Sintonizando todos los días! ¡De lunes a viernes! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡De todo corazón! ¡Cállame un poquito la música! ¡Nuestra selección estuvo entrenando! ¡Nuestra selección estuvo entrenando! ¡Luchando señores! ¡Porque mañana en Barranquilla hay que ganar! ¡No hay que perder! ¡No hay que empatar! ¡Hay que ganar para que nuestros puntos suban! ¡Suban! ¡Suban! ¡Nuestra querida reportera hizo un pequeño digamos! ¡Bueno! ¡Una pequeña estructura más dicho! ¡Que nuestra selección ecuatoriana estuvo entrenando en el estadio George Capwell! ¡Hay dos videitos! ¡Hoy el programa va a ser de puros videitos! ¡Un poquito comentario para que ustedes observen! ¡Y vean! ¡Que nuestra selección está cumpliendo! ¡Hoy a las cinco y media de la tarde va a viajar a Barranquilla! ¡Esperemos Diosito! ¡Ayúdanos para que lleguen con bastante tranquilidad! ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡Se coloquen en sus hoteles! ¡Y bueno! ¡Comiencen su pequeño labor! ¡Señores! ¡Vámonos con nuestro equipo de producción con este pequeño reportaje que nuestra selección de la tri! Sebastián Becacese habló con los medios en rueda de prensa y se refirió principalmente a que ante Colombia habrá que estar muy alertas, muy precisos y finos. Este domingo será el día con mayor cantidad de trabajo en cuanto a entrenamientos sin acceso a la prensa y el lunes Ecuador viajará a las cinco y media de la tarde hacia Barranquilla. Es lo que les podemos informar a través de las redes sociales del Canal del Fútbol. ¡Señores! Gracias a nuestro estimado Ángel Mena, muchísimas gracias. Pero esto está peor que tiene un poquito de música de suspenso. ¡Leonardo Campana! ¡Leonardo Campana! ¿Será que dejó la tri? ¿Será que dejó la tri? O él dijo, como el técnico ya no me puso, me despido, me abro. ¡Y ya no fue! ¡Nuestro rubio está que quema! ¡Nuestro rubio está que quema! ¡Pero dejémoslo ahí! ¡Porque si me voy a largo, se quiere corromper todo este estudio! ¡Ja, ja, ja! Vamos con el tercer videíto que nuestra querida selección amada, querida, con estrategias, estrategias, estuvo entrenando en las instalaciones. Es más dicho, Estadio George Cappell. ¡Vamos! ¡Ecuador! 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 ¡Suscríbete al canal! Me gusta esto de la selección, me encanta Cuando nuestra selección se pone la mano en su corazón y dice Vamos a darlo todo Este gran técnico, Peca Ceses Es un técnico que estuvo en Liga de Quito, tanto me acuerdo Estuvo como ayudante Pero él hizo que nuestra selección Este, empata, empata, empata Pero le ganó a un Bolivia 4 a 0 En mi criterio, en mi criterio Nuestra selección Mañana Dios mediante En mi criterio Escuchen los públicos atrevidentes ¡Abre sus ojos! ¡Hoy ya no tengo gafas! ¡Hoy sí me estás observando! Va a ganar Va a ganar Yo siento Y como jugó en el Estadio Monumental con Bolivia Yo siento que va a ganar Tanto me acuerdo cuando en Quito el pueblo goleó a Colombia 6 a 1 El último partido Fue un 0-0 Que señores televidentes También ustedes Más adelante Y cuando ya vengamos del corte comercial Los van a observar Señores, vamos a un corte comercial Y no te despedes aquí en el ídolo del Astillero ¡Vamos! Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario Muy entusiasta Muy alegre Por el trabajo La gente está muy animada Estamos muy alegres Porque este trabajo Pues ya es un hecho Tenemos un buen ingeniero Bueno, muy agradecido Porque tenemos más de 40 años Atrás de un camino Pero ahora pues Con el ingeniero Leonardo Rodríguez Pues estamos encima Sobre una obra Que se va a realizar En Guayaquil La vialidad La hacemos todos Conduce seguro Y mantente informado Sobre los límites de velocidad En las nuevas rutas De la ciudad Aprovecha las vías De los cuatro pasos elevados Recién inaugurados Y consulta Los desvíos De las obras en curso Encuentra toda la información En el portal web De la Alcaldía de Guayaquil Ciudad de Todos Autorización número 3149 CNE Elecciones Generales 2025 ¿Alguna vez has soñado Con crear tu propio programa De televisión? Un video comercial Un podcast Conferencias O streaming? En Canal TV Digital Hacemos que esas ideas Se hagan realidad Aquí solo trabajamos Con lo mejor Equipamiento De última generación Para asegurar La más alta calidad En cada producción De noticias Farándula O deporte Un escenario De entrevistas Un espacio Para producciones Más creativas Tenemos todo Lo que necesitas Alquilar Nuestro estudio Es fácil Elige la fecha Y el espacio Que necesitas Y listo Tu visión Está solo Unos clips De distancia Listo para dar vida A tus ideas Contáctanos Hoy mismo Aquí finalizamos El espacio Publicitario Aquí finalizamos El espacio Publicitario Y señores Volvimos Volvimos Gracias El core entero Gracias Canal TV Digital Vamos con esta mención Publicitaria Recuerda Carreteras para nuestros queridos Guayaquil Quieres Oye tú Inves a esta página Ciudad Ciudad de alegría Ciudad de emoción Más de 11.000 Personas Guayaquineñas Siguen esta alcaldía De Guayaquil Así que recuerda Guayaquil Por ti Señor productor Mándame Porque este video Y yo quiero que el tape Moisés Ramírez Se lució Lo que estuve hablando En su momento Cuando quedamos 0-0 Que casi Colombia nos gana Casi Señor productor Vamos a que ese público Analice Y lo diga En 3, 2, 1 Vamos Díaz para pegarle Allá va Lo pegó Moisés Espectacular Moisés Ahí está El arquero De la selección Ecuatoriana De fútbol Tenía que aparecer En un partido Bravo Apegó Moisés Ramírez Al penal Para meternos En partido Y Moisés Ramírez Para cargarse El equipo Al hombro Uy Uy Disculpe Me estaba arreglando Es que estoy medio Medio como estilo guapetón Señores Ustedes lo observaron Y Hay que decirlo Excelente Moisés Ramírez Excelente Diosito Ayuda A los ecuatorianos Que lleguen con vida Con bastante sanidad Y mucho más A Barranquilla Ecuatorianos A darlo todo Mañana Dios mediante Va a hacer el partido Sin punto de la tarde Señores Gracias por toda su emoción Y vamonos con otra mención publicitaria Canal TV Digital Te trae los mejores equipos Todos Luces Consola Audio Video Así que Recuerda La mejor mención publicitaria Canal TV Digital Te lo trae Ay gracias Señor productor Tenemos a esta linda señorita Programa en TV Video original Audio Video De todo Consola Señores Una calidad Y tu puedes grabar Tu cualquier reportaje Noticias Tv novelas De todo así Recuerda Canal TV Digital Y bueno señores Hasta aquí Digamos así Nuestro programa El Lido Lastillero Gracias Ecuador Gracias Ecuador 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 Una Vamos Ecuador Mañana Darlo todo Vamos nuestra selección Le ganamos a Colombia Vamos con fuerza A la vía Señores Nos despedimos Chao Ecuador ¡Norincinos! 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 Ecuador 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 Maravilla de selección ¡Norincinos! ¡Norincinos!